Este té de canela con jengibre te dejará sorprendido. Si buscas una bebida para adelgazar, mejorar la circulación, sacar las toxinas, limpiar el colon o hígado, deberías ver esta receta hasta el final, porque te mostraremos una bebida con muchas capacidades y es muy sencilla de preparar. Y antes de empezar con este remedio, nos gustaría saludar a Mirta Tayleur que nos ve desde Argentina, Niurquis Valdés que nos ve en Cuba y Petrona Rendón que nos ve desde Quintana Roo en México. Muchas gracias por sus saludos y un fuerte abrazo. Si deseas que te saludemos, cuéntanos en qué ciudad te encuentras y si alguna vez has tomado jengibre con canela y para qué lo usaste. Para empezar con esta receta, vamos a tomar un trozo de jengibre, lo pelamos y lo vamos a pasar por un rallador. De esta manera, activaremos los compuestos medicinales de este ingrediente. El jengibre tiene propiedades antiemétricas que logran producir efectos estabilizadores dentro del tracto gastrointestinal, las cuales contribuyen a mitigar oportunamente diversos padecimientos. Además, es poseedor de diversos nutrientes que favorecen el vaciamiento gástrico, ya que ejerce funciones anticolinérgicas y antiserotoninérgicas. Se caracteriza por tener un sabor picante, el cual se debe a sustancias dentro de su composición que actúan para aumentar la reabsorción de diversos compuestos en el intestino. Este ingrediente es poseedor de poderosos antioxidantes, siendo fuente de diversas vitaminas, entre las que destaca la vitamina E y las del complejo B, específicamente ácido fólico, vital para contrarrestar cualquier afección que puedan presentarse. El jengibre es un rizoma muy usado para tratar afecciones de la garganta, algunos tipos de afonía, dolores a nivel estomacal y dolencias bronquiales, lo que redunda en la manutención del bienestar general, permitiendo a todos los sistemas de un individuo cumplir con todas sus funciones efectivamente. Luego, en una cacerola, agregamos dos tazas de agua, acompañado de unas tres o cuatro ramas de canela. También añadimos el jengibre que hemos rallado y ponemos a hervir. Los palos de canela poseen efectos metabólicos y termogénicos, lo que origina un aumento en la oxidación de la grasa y del gasto energético, esto ayuda a prevenir la obesidad. Su consumo también actúa para reducir los niveles elevados de glucosa en la sangre y gracias a su alto contenido de fósforo, es excelente para el fortalecimiento de los huesos. Su ingesta es ideal para alcanzar una efectiva relajación muscular. Los palos de canela se caracterizan por poseer propiedades espectorantes que contribuyen en la preservación de todo el sistema inmune por ser ricos en vitamina C. Asimismo, son muy recomendados para erradicar padecimientos relacionados con el sistema digestivo, ya que actúan como agentes antiinflamatorios, provocando el control de la hinchazón ocasionada por digestiones pesadas o lentas. También destaca por poseer excelentes propiedades depurativas y diuréticas. Cuando hierva, dejamos reposar unos minutos y luego colamos. Tomamos esta bebida una taza al día, de tres a cuatro veces a la semana. Los beneficios que esta bebida aporta son En primer lugar, es un adelgazante. Este maravilloso té es muy recomendado para bajar de peso por ser una infusión que estimula la circulación sanguínea y ayuda a erradicar las toxinas que causan obstrucción al sistema linfático. En segundo lugar, mejora la circulación sanguínea. Por la tenencia de propiedades anticoagulantes, esta infusión colabora significativamente en la mejora y estímulo de la circulación de la sangre, factor que previene la formación de coágulos, trombos, inflamaciones, dolores y sensaciones de hormigueo. Y en tercer lugar, es un depurador de toxinas. Esta agradable infusión permite erradicar la acumulación de toxinas y mitiga la retención de líquidos, previniendo la aparición de malestares adversos que deterioran la calidad de vida. Y en cuarto lugar, mejora la función del colon. Esta excelente bebida es muy beneficiosa para el colon gracias a sus propiedades antiinflamatorias que previenen el colon irritable y los cólicos intestinales, mejorando la pesadez estomacal. Y en el quinto lugar, desintoxica el hígado. El té de canela con jengibre destaca por ser poseedor de propiedades hepatoprotectoras y depurativas, ideales para deshacer todas las sustancias tóxicas que se acumulan en el hígado. Y ahora que ya conoce los beneficios que proporciona este fabuloso té de canela y jengibre, compártelo en tus redes sociales para que llegue a más personas. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo video.